Hola a todos, hoy os traigo una lista de los 5 mejores centros de planchado en relación calidad-precio para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. ¡Ahora sí que sí, comenzamos! En nuestro Top 5 de hoy encontramos la Vaporella Polti 535 Eco Pro. Su precio actual ronda los 100€. Aquí tenemos este centro de planchado que fue lanzado en 2013 y cuenta con una potencia de 1750W además de estar construido en aluminio. Con un diseño en color negro, este centro de planchado tiene un depósito de 0,9 litros y ofrece 4 ares de presión, lo que garantiza un planchado eficiente. Si lo que estás buscando es una opción confiable y con una trayectoria en el mercado, este modelo de Polti podría ser tu elección, además de ser muy económico. Continuando con nuestro Top 4 de hoy encontramos el centro de planchado Solac CPB6200. Su precio actual ronda los 110€. Este centro de planchado destaca por su tecnología Smart, que se adapta a todos los tejidos, permitiendo un planchado sin complicaciones. Con una potencia de 2400W ofrece un golpe de vapor de 400 gramos por minuto y un vapor constante de 130 gramos por minuto. Además cuenta con un depósito de 1,5 litros y un sistema de carga Infinity. Pero eso no es todo, también tiene un sistema de autolimpieza y un bloqueo patentado por Solac para un transporte cómodo. Si buscas tecnología y eficiencia, este modelo es para ti. Continuando con nuestro Top 3 de hoy encontramos el Rowenta Turbo Steam VR8322. Su precio actual ronda los 170€, siendo además el centro de planchado más vendido actualmente. Este centro de planchado cuenta con una bomba de presión de 6,5 bares y un golpe de calor de 370 gramos de vapor por minuto. Su suela Micro Steam 400 garantiza una difusión óptima del vapor en los tejidos. Además tiene un depósito de agua extraíble de 1,7 litros y un sistema Altica Antical que prolonga su vida útil. Si buscas un equilibrio entre potencia y durabilidad, este modelo de Rowenta es una excelente opción. Continuando con nuestro Top 2 de hoy encontramos el Rowenta Compat Steam Pro DG7623. Su precio actual ronda al igual que el anterior los 170€. Casi llegando a la cima, en el segundo lugar encontramos otro modelo de Rowenta, el Compat Steam Pro DG7623. Con 6,3 bares de presión y un golpe de vapor de 325 gramos de vapor por minuto, este centro de planchado promete resultados profesionales. Su modo ecológico permite ahorrar energía y su depósito de 1,1 litros te garantiza sesiones de planchado prolongadas. Además, su diseño compacto y su sistema de bloqueo facilitan su transporte y almacenamiento. Si lo que buscas es eficiencia y comodidad, este modelo es ideal para ti. Y por último, continuando con nuestro Top 1 de hoy, encontramos el Philips Domestic Appliance PSG606480. Su precio actual ronda los 240€, tratándose de la opción más premium de este vídeo. Este modelo destaca por su tecnología Optimal Temp, que garantiza que no quemarás ninguna tela. Además, permite el planchado vertical, ideal para telas colgadas o cortinas. Con un golpe de vapor de hasta 600 gramos, podrás eliminar las arrugas más difíciles. Y lo mejor de todo, es ligero y cómodo, reduciendo el esfuerzo en la muñeca. Si buscas lo mejor de lo mejor, este centro de planchado de Philips es la elección perfecta. Así que para concluir, y tras haber analizado todos los productos de hoy, podemos afirmar que la mejor elección depende de tu presupuesto y de tus necesidades. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.